hola hola yo soy claud y para hoy te voy a enseñar cómo ampliar la cintura de este pantalón y cómo reducirlo en cadera ya que se embomba porque está suelto de cadera y pequeño en la cintura también este tutorial es solamente para pantalones que estiren si es en pantalones rígidos este tutorial no te va a servir también vamos a arreglar aquí esta bota de este pantalón que queda un poco larga entonces lo vamos a solucionar de una vez y lo primero que vamos a hacer es venir aquí a 9 centímetros que es lo que me queda de largo a mí a doblar por esta parte y vamos a ubicar bien las costuras para que nos queden bien derechas costura contra costura y nos vamos a ayudar de unos alfileres vamos a llevar a la máquina y vamos a coser por todo el borde teniendo gran cuidado en que las costuras nos queden bien derechas que queden bien alineadas esas costuras y no se vaya a ver torcida la bota de pantalón luego de que ya hemos cosido las dos botas vamos a venir a sacar ese dobladedo que tiene por dentro y lo que vamos a hacer es quitarse lo vamos a recortar y estos pedazos que nos sobran los vamos a guardar con mucho cuidado porque es lo que nos va a servir para ampliar la cintura y que el arreglo se vea bonito y se vea del mismo material y del mismo color aquí en esta parte vamos a llevar a la fileteadora para darle un mejor acabado luego entonces vamos a venir a quitar esta marquilla de acá afuera con mucho cuidado de no romper el pantalón nos vamos a ayudar de un desbaratador o de una cuchilla de un bisturí para no dañar la prenda luego vamos a desbaratar acá por la cintura de igual forma debemos tener mucho cuidado a la hora de desbaratar todas y cada una de las partes del pantalón luego de que hemos desbaratado aquí la cintura vamos a quitar esta marquilla interna también y acabamos de desbaratar hasta más o menos casi el siguiente pasado ya hemos quitado también el pasador del centro y vamos a venir a hacer una marca aquí por la mitad ayudándonos de la costura cortamos y ahora vamos a hacer unas pinzas las vamos a hacer así para que no queden abultadas que queden bien bonitas vamos a marcar de la costura central hacia los extremos a 11.5 centímetros y de los 11.5 centímetros hacia la derecha y hacia la izquierda marcamos un centímetro y hacia abajo la vamos a dejar de profundidad de 7 centímetros luego de que ya hemos cosido las pinzas miren como van quedando de bonitas como se redujo esta parte entonces lo que tenemos que hacer es ir estirando un poquito para que nos quede nos quede del mismo tamaño con esta parte que estamos uniendo acá pero pues realmente es algo muy mínimo por eso el pantalón debe ser un pantalón que estire primero lo hacemos con el filéres para asegurarnos de que nos quede bien y llevamos a la máquina y volvemos a unir en el centro miren como ha quedado de bonita la pinza ahora entonces miren estos bolsillos como quedan de embombados debemos correrlos y si no van a quedar ahí con una bolsa muy fea entonces vamos a desbaratarlos hasta más o menos un poco más abajo de la mitad de esta costura y vamos a correr el bolsillo no olvides si no te has suscrito a mi canal hacerlo en este momento y vamos a hacer lo mismo del otro lado del bolsillo y hasta donde nos dé el bolsillo estirándolo para llevar a coser otra vez esta parte de aquí aquí ya hemos cosido los bolsillos ya se le quitó la bomba miren como se ven de bonitas las costuras aquí entonces los bolsillos de ambos lados se les quito esa bomba y ahora vamos a ampliar la cintura para esto vamos a aprovechar la bota que habíamos quitado como ya les había dicho y lo que vamos a hacer es venir a recortar dos pedazos de 9 centímetros de ancho por 7 de largo y vamos a venir a unir aquí en esta parte de la pretina en la parte superior primero siempre con alfileres unimos este pedazo de aquí y venimos a unir también aquí derecho contra derecho del otro pedazo del pantalón esto lo vamos a hacer en ambos extremos y llevamos a la máquina y vamos a coserle doble vez vamos a hacer doble costura aquí lo suelto y vuelvo y lo pongo allá para que quede más reforzada la pretina entonces miren como ha quedado yo abrí costuras con plancha volví y se dobleces con plancha siempre es mejor para que miren como va quedando un terminado bien bonito y pasamos esa costura superior ahí y vamos a después a unir aquí abajo para esto debemos ir estirando el pantalón para que nos dé hasta la mitad de la pretina que como vieron la nueva pedazo de la pretina lo marqué con una tiza entonces vamos a ir estirando para que nos vaya dando la tela luego vamos a hacer la costura más de más arriba vamos a ir haciéndola bien bonita al mismo ancho que tenía inicialmente vamos a poner la marquilla teniendo en cuenta pues el hilo que tenía porque este hilo es del color de la marquilla obviamente entonces tener en cuenta antes de empezar a hacer estos arreglos tener todos los materiales disponibles los colores de los hilos y el tipo de aguja necesaria para hacer estos arreglos luego de esto vamos a venir a poner el pasador que habíamos quitado inicialmente para poder hacer este arreglo y lo voy a rematar varias veces varias veces para que así como venía inicialmente nos quede bien seguro estos pasadores de por sí de fábrica vienen demasiado asegurados como ustedes bien lo saben y lo pego también de la parte de arriba le he puesto la marquilla interna que se pone a hilo y aguja y miren como quedó de bonito este arreglo y tan fácil de hacer entonces miren los terminados miren que se le arregló bien su dobladillo que quedó con la bota que traía originalmente el pantalón se le dio la amplitud necesaria a la cintura quedó con el largo deseado quedó muy bonito espero que les haya gustado que intenten hacerlo yo soy Clau hasta la próxima chao chao